Y aquí llegamos, de la tierra más linda que hizo Papito Diosmiro, ahí va Colombia, tierra querida, himno de fe y alegría Cantemos, cantemos todos, gritos de paz y alegría Vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando, yo viviré Cantando, cantando, yo viviré Cantando, cantando, yo viviré Cantando, cantando, yo viviré ¡Cayampe, huepa! ¡Esto sí está muy bacano! Colombia te hiciste grande con el duro de tu gloria La América toda canta la floración de tu historia Vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando, yo viviré 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 ¿Quieres novelitos? Con su ritmo y sabrosura Aceptar a la cadera Vamos todos juntos Alzando las manitos Un, dos Yo soy Benito Me vengo a presentar Para que sepa Marillán Que también todo lo va Yo no necesito mostrarte Lombrillito Ni me nieve suavecito Para ponerte a bailar Vamos arriba Moviendo la cadera para atrás Vamos abajo Y empieza a saltar Vamos arriba Moviendo la cadera para atrás Vamos abajo Y empieza a saltar ¡Qué alegría ser colombiano! Cantando, cantando yo vivía 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 Y lo más lindo dentro de lo más lindo, ole, vale, mi hermosa tierra santanderiana, un chauleta, usted, gano. Ala, y le quedó chirla la canción al chino, ¿no? Ah, ah, ah.